Hola peña, ¿qué tal estáis? Bueno, sé que hoy se supone que no iba a haber vídeo y de hecho este vídeo no es de los vídeos que tenemos en este canal al uso sino una anunciación Esto es como cuando se le apareció el ángel a la virgen y le dijo que iba a parir Pues a mí me ha pasado, pero ¿qué hemos parido? Queridos amigos, sabéis que he montado un grupo con mi señor esposo Carnation Youth y hemos sacado el primer tema del EP que se lanza dentro de nada Sabéis que esto de las distribuidoras online para sacar los temas desde que los subes hasta que se publica pasan 847.000 años Os quería contar así rápidamente en qué consiste este proyecto por qué hemos empezado con ello, cuál es el estilo, cuál es el background por darle un poco de sentido y de crear este universo que va a rodear a Carnation Youth desde ya Empezando por el nombre Carnation Youth, que este es un nombre que tengo yo en la mente desde hace muchísimo tiempo, significa la juventud del clavel y me gustaba ese símil de Carnation, clavel con el sur porque yo me he criado en Andalucía, mi novio es del sur también y el clavel es una flor muy característica y por otro lado Youth, que está muy unido a algunos grupos de hardcore y así ya queda todo unido, pero este no es un grupo de hardcore obviamente esto es muchísimo más delicadico, más emo tirando un poco al rollo de Tigers Yao, es que sabéis que esta es una banda que me representa al 100% que he nombrado en este canal hasta la saciedad entonces digamos que el paraguas de influencias va a estar entre Tigers Yao super heaven, balance and composure, de hecho os he preparado una playlist aquí la tenéis de post grunge, todo este tipo de música así encuadrada dentro de lo emo que es bastante variada, muy particular y os dejo ahí algunas de esas bandas características también os he colocado el temita de Carnation Youth, Made for You se llama por ahí escondido en alguna que otra playlist y al terminar este vídeo os voy a dar paso al tema en sí es un lyric vídeo porque la verdad es que no es un videoclip aquí epiquísimo ni nada de esto porque aquí lo hacemos todo al estilo compadre, DIY, háztelo tú mismo entonces hemos preparado un lyric vídeo más que nada para que se vea y se note el tono de lo que va a ser luego este ep que va a tener tres temas originales y una cover de Tigers Yao, ¿vale? todo esto ya lo estaréis viendo en nuestra cuenta de Instagram Carnation Youth para estar atentos y al loro de todo lo que vayamos lanzando y haciendo bueno pues ahí vais a tener toda esta information estoy emocionadísima porque es algo que he querido hacer desde que nací o sea, sabéis que tengo pasión absoluta por la música y además ha supuesto algo determinante aquí en este canal hemos hablado de música hasta la saciedad en todos los tops 2019, 2021, 2022 siempre ha sido una parte determinante y además incluso cuando hacemos los vídeos de análisis estético la música irremediablemente forma parte de todo esto entonces muchos y muchas al ver que era afición a cantar y que me gustaba el rollo claro, al unirme a Andrés para formar este proyecto pues muchos habéis mostrado un entusiasmo total y absoluto y yo, más que encantada, el primer concierto va a tener lugar en Ecija ya sé que os pilla un poco a desmano a la mayoría pero bueno, para que lo sepáis que va a ser un poco ahí como salir del cascarón vamos a tocar en directo por primera vez en formato acústico a lo que os tenemos acostumbrados ya se verá qué cosillas vienen en el futuro pero de momento estamos muy cómodos con este rollito es algo a lo que le ponemos muchísimo cariño, muchísimo amor muchísimo empeño y gracias a Rafa Camison por acogernos en su estudio en Jerez de la Frontera y también a Mauri, nuestro coleguita que también tiene un grupo musical que se llama One Eyes Meet o Agradecida Gloria así que desde aquí les envío un beso fortísimo por su talento, por su apoyo, por su cariño y por todo por su amistad, por supuesto y a vosotros que estáis ahí, de verdad os agradezco infinitamente que si os gusta el proyecto, si os gusta el tema no dudéis en seguirnos en nuestras redes sociales Carnition You, tanto en Instagram como en Spotify lo tenéis subido en todas las plataformas también en YouTube Music y estad al equindoy porque vamos a subir de todo tipo de cosas aprovechando la coyuntura de que definitivamente lanzamos el EP por fin es que va a ser ya, sé que llevamos mucho tiempo diciéndolo pero pim pam pum, os envío un beso muy fuerte muchísimas gracias por todo y vamos con el Lyric Video Made For You Maybe this will be forever We don't know until the end But we always stay together Don't you ever please release my hand All my fears and insecurities Come out when I'm alone But when I'm with you I don't even think about it Four years have passed now And there's something special between us You're the main reason for the end You're the main reason of this song You're the main reason of this song So that's why I put my best intentions All my fears and insecurities All my fears and insecurities Come out when I'm alone All my fears and insecurities But when I'm with you I don't even think about it I don't even think about it Ooh 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 And I don't even think about it Gracias por ver el video